por los resultados. El día de ayer a estas horas estábamos aquí sentados y veíamos desde aquí algunos puntos de calor todavía, veíamos humo y como pueden corroborar ustedes y gracias a los medios de comunicación que nos permiten llegar a todos los hogares de los mexicanos, se puede corroborar, casi está liquidado. Acaban de dar ya el dato específico, todavía vamos a seguir trabajando, es el noventa por ciento del control, setenta por ciento de liquidación y una afectación de ciento cinco hectáreas. Hemos querido ser conservadores con estos datos, respetando a la población y respetando a la naturaleza, vamos a seguir trabajando durante una semana más, se tiene que mantener vigilado todavía el Tepozteco, muy en particular esta zona que está cercana a Tierra Blanca, para que no vaya a haber ningún problema posterior, no vaya a volver a surgir otro incendio.